El director de la Asociación de Pequeños Hoteles de la Riviera Maya, Elías Yamil Kindi, informó que las condiciones económicas están obligando al sector a tomar medidas como la oferta de paquetes en los que se incluyen más servicios. Sin llegar al concepto de todo incluido, los pequeños hoteles están trabajando en la creación de paquetes que incluyen algunas comidas y desayunos, así como servicios de clubes de playa. Esta temporada, el próximo dos o tres meses, no va a ser tan difícil, pero también no va a ser tan fácil. Estamos tratando de concentrar mucho en el turismo nacional, que hoy mismo es el número uno para nosotros, nuestros pequeños hoteles, y al mismo tiempo estamos haciendo unos paquetes casi medio incluidos que no bajar los precios de las tarifas que tenemos, no bajarla, pero dar más servicios y dar en este desayuno, una comida. Yamil Kindi manifestó que la calidad del turismo que está llegando a la Riviera Maya está bajando y que para dicho efecto se trabaja también en estrategias de promoción más eficientes que eleve nuevamente la calidad del turismo. Informó que actualmente el turismo que se hospeda en los pequeños hoteles es en un 50% nacional, el resto se divide entre europeo, brasileño y argentino, y en un porcentaje muy bajo estadounidenses y canadienses. ¡Gracias!